¡Chao! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video que he querido hacer hace ya mucho tiempo y lo he venido postergando y es para hablarles un poquito de mi acné. Los que me siguen y han seguido mis videos anteriores ya de meses atrás, prácticamente un año, han sido testigos del acné tan fuerte que me dio. Me culpo a mí porque en parte yo tuve la culpa y nada, les vengo a mostrar los productos que me han salvado literalmente la carita. Ahora mismo no llevo base, hace mucho tiempo que ya no la llevo. En cambio, cuando tenía el acné, tenía que estar siempre con base porque me sentía muy cómoda verme sin base. Ahora pueden ver que estoy un poquito maquillada, no les miento, pero solo tengo aquí corrector porque mis ojeras son un tema que yo quisiera que desaparezcan, pero bueno, hay que aprender, tengo que aprender yo a querer esas ojeras, aunque no las quiero realmente, pero bueno, tengo que lidiar y convivir con ellas. Bueno, en resumen, tengo corrector, un poquito de blush en líquido y un poquitito aquí atrás de contorno para definir un poquito más la cara, más cara y blush. Es lo que tengo, o sea, les juro que no tengo, pueden notar nada de base, o sea, nada de base y miren ya mi carita cómo ha cambiado. Y pueden notar las marquitas de acné que todavía me quedan pocas, pero me quedan para lo que yo tenía, son poquísimas. Y les voy a ir mostrando fotos, madre mía, de cómo yo tenía esta cara que da, o sea, a mí me daba pena, de verdad. Yo no sé ni cómo yo grababa videos, ya porque yo había empezado el canal, yo tenía que seguir para adelante porque si paraba el canal, entonces se paraba y tenía ya que seguir. Pero salir a la calle era muy difícil porque no podía salir sin maquillaje. Y era un tema que me imagino que muchas personas que están pasando y que han pasado por este proceso saben que no es nada fácil. Para mí mi físico es muy importante porque me gusta verme y sentirme bien, sentirme bonita. O sea, no saben el cambio que yo he dado después que ese acné se me... Ya yo voy a manifestar que se me quita y que ya no vuelve más porque estoy tratando ya mi carita de manera diferente. Yo pienso que el acné me vino muy fuerte cuando introduje el retinol a mi vida. Lo que pasa es que yo ese retinol que compré fue el que estaba viral de The Ordinary y tenía un... Ni me acuerdo, pero bueno, no recuerdo cómo es que se llama, pero ese no era el retinol con el cual yo tenía que empezar. O sea, mi cara, mi piel lo rechazaba y yo estaba diciendo no, es que la piel se tiene que adaptar. Y yo veía videos y decía no, está bien que te salgan granitos porque la piel se tiene que adaptar. Y yo decía, bueno, pues lo sigo intentando. Y lo seguí intentando y más granos me salían. O sea, más acné tenía. Cada vez que yo me ponía ese retinol, Dios mío, yo de cerca quería que funcionara, pero en realidad no funcionó. Entonces, nada, les voy a mostrar, por aquí tengo una cantidad de productos que les voy a ir mostrando paso a paso para que vaya teniendo un orden. Estos son productos que he estado reutilizando, reutilizando y reutilizando por meses porque me han favorecido bastante, como pueden notar. Entonces, hay otros, como esta cremita que me la mandaron hace unos meses y no quería hablar nada de ella porque era para que yo la probara es de Sephora, que ya luego les voy a hablar de ella y eso es lo único nuevo que he incorporado, que me ha gustado y que lo quiero traer aquí en el video. Entonces, nada, empezamos. Por la doble limpieza. Sí, así como lo oyen. En las noches. ¿Por qué en las noches? Porque en las noches yo puedo tener más residuos de suciedad en mi cara que por las mañanas que me lavo mi cara en la noche muy bien y para no enredarme. Les voy a explicar. En la noche me lavo mi cara muy bien con los dos pasos, con la doble limpieza, pero en la mañana ya no es necesario hacerme la doble limpieza porque mi cara no está tan sucia, digamos. O sea, me hago una limpieza sola y ya está. Pero bueno, voy por parte. En las mañanas me lavo la carita con este jabón de CeraVe, que es el de control de imperfecciones para piel acnéica. Este. Ya tengo un año, puedo decir. Un año o un poquito menos de un año utilizando este jabón. Perdón que tengo el lavaplatos, ya termino. Tengo ya, si no tengo el año completo. Tengo casi un año usando este jabón y lo recompro, lo recompro. Bueno, me dura bastante también. Tengo que decir que dura bastante porque con un poquitito me da para toda la cara y para lavarme muy bien. Este es el primer paso que hago en la mañana. Luego, este, que es la cafeína para el contorno de los ojos, para ayudarme con la hinchazón y las ojeras, pero ojeras no se me quitan, pero ok. Quizás en algún momento pueda ayudar, pero esto es cafeína para el contorno de ojos. Algunos días en los que siento que mi cara está muy inflamada, pues lo aplico en la cara completa. Entonces, segundo paso, contorno de ojos, cafeína. En las mañanas. Hidratación. Esta crema. Bueno, esta caja que yo tengo aquí es justamente un pedido que me llegó de mis dos cremitas porque la compro por dos. Aquí la pueden ver que todavía ni siquiera las he sacado del empaque. Bueno, aquí están. Esto también me ha salvado mucho la vida porque es una crema hidratante a base de agua o tipo gel. Quiero decir, tiene ácido hialurónico, aminoácidos y electrolitos. Es un gel de agua para piel normal a mixta. Esto tú te lo pones y se absorbe y te hidrata porque lo sientes. O sea, yo decía, las cremas que son como muy espesas para mí era fatal porque mi cara no la recibía bien. Al ser una cara tan, una piel tan grasosa. Esto me ha ayudado infinitamente que la pido, la pido, la pido y la vuelvo a comprar porque es que me ha encantado. Ya esta se me está terminando. Así que ya tengo mi reserva porque no se me puede terminar. Estas las uso en las mañanas y también en la noche. Pero ya vuelvo y repito, voy con los pasos que tengo también en la noche que cambian un poquito. Contorno de ojos, una cremita contorno de ojos cualquiera, la que le vaya mejor. Y por último, y muy pero muy importante, aquí tengo esta cajita porque ya el otro se me está terminando también. No lo puedo dejar acabar. Crema solar. Protección solar 50 plus. Encontré este. Encontré esta crema solar que es perfecta para las pieles grasas porque es un fluido, como lo dice. Es un fluido. Esta es una fórmula que tiene L'Oreal que es demasiado fluida. O sea, tú te la pones y se te absorbe de inmediato. No te queda pegajosa ni nada. Tiene también vitamina C, creo. Sí. Tiene vitamina C y yo me pongo crema solar aunque no salga de casa. ¿Por qué? Porque las pantallas, celulares, luces, los rayos del sol que entran por la ventana afectan también, aunque ustedes no lo crean. Así que aunque yo no salga de casa, aunque esté lloviendo, aunque esté nublado, protección solar. Y ya. Termino con el bálsamo de labios normal para hidratar también los labios. En la mañana y en la noche igual. Siempre que termino mi rutina, la termino con bálsamo de labios. Ya. Esa es mi rutina de la mañana. Fin. Ya para la rutina de noche, como yo me maquillo y aunque no me maquille, el protector solar no se quita solamente con el jabón. Entonces, ¿qué hago? Desmaquillar todo el rostro primero antes de lavar. Por eso les dije de la doble limpieza. Desmaquillante. Este es por el momento mi favorito, pero no me quita el máscara waterproof. No me lo quita. Entonces, por eso no me gusta. A veces no me gusta utilizar el máscara waterproof porque es waterproof. Porque se me caen mucho las pestañas cada vez que lo utilizo. Entonces yo lo evito totalmente. Entonces por esto es un no, pero de todo lo demás, por ejemplo, esta máscara que tengo no es waterproof y me la quita perfectamente. Así que tengo años utilizando esta misma agua micelar de Garnier. Nadie me está apagando nada, ¿ok? Entonces para la doble limpieza de la noche utilizo desmaquillante y el mismo jabón de la mañana. Esta es mi doble limpieza. Mi combito perfecto. Ahí ya tú sientes que tienes la cara limpia, 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 limpia y ya procedes con tu rutina de skin care de noche que vuelvo y repito. En las noches solo cambian estos tres productos que les voy a mostrar. No. Cuatro. Ok. Voy por parte porque sé que es muy complicado. Yo tengo días en el que uso el ácido glicólico. Tengo este del Dior Dinary porque me ha gustado. Ácido glicólico, pero ¿qué pasa? Que yo uso esto en mi cara solamente una vez a la semana. Yo lo uso los domingos. ¿Por qué no he aumentado más? Porque me he sentido cómoda y no me irrita la piel. Una vez a la semana para mí ha sido suficiente, aunque el proceso se alargue más, tome más tiempo, pero prefiero usarlo una vez a la semana que irritar mi cara y que vuelva para atrás. No lo quiero. Así que uso esto una vez a la semana los domingos. Entonces, al otro día, lunes, utilizo este retinol de CeraVe también. Es el retinol más sutil que encontré leyendo, informándome mucho antes de empezar a ponerme de nuevo el retinol después que había dejado el otro D Dior Dinary, que era demasiado fuerte para mí. Este lo encontré y tengo ya varios meses largos. Sí, unos ocho meses. La fecha en específica no la sé, pero aproximadamente. Me ha encantado. No me irrita, no nada. O sea, me gusta. Este retinol me lo pongo los lunes y los jueves. Dos veces a la semana. No he querido aumentar tampoco la dosis para no empeorar la situación. O sea, si me he sentido bien así, me quedaré así. Repito, aunque el proceso sea más lento, lo prefiero así. El retinol dos veces a la semana. En la noche. En las noches. Que quede muy claro porque esto es fotosensible. O sea, que tú no te puedes exponer al sol con esto ni con residuos de esto. O sea, te tienes que lavar muy bien la cara en la mañana después que te has aplicado esto. Ya llevo dos productos. Mi acidamida, cuando no uso el retinol y cuando no uso el ácido glicólico. Primero, antes de la cremita, esta cremita de Sephora me está encantando. O sea, me encanta. Yo creo que esto hasta me ayuda a reducir la inflamación cuando me sale un granito. Para que vean. Esta sí que es súper espesa. Dice. Con 93% de origen natural. Es una crema hidratante express que repara con centela asiática y pantenol. Esta yo no la uso todos los días. Es para todo tipo de piel. Pero como dice que es una crema hidratante express. Es exactamente la uso cuando siento que mi piel necesita una hidratación extra. O sea, que quiero que esté súper bonita cuando amanezca en la mañana. Esta es muy... Esta la puedes poner en la noche y en la mañana. Es muy espesa esta. Miren. No la quiero desperdiciar porque me duele. Entonces, nada. La voy a dejar ahí mismo y luego la recojo. Pero esta me ha gustado bastante. Así que cuando se me acabe esta, la voy a comprar. Esta me la mandaron para probarla. Así que no sé ni cuánto cuesta. Muy buena. Lo único que no uso de noche, obviamente, crema solar. Solo en las mañanas. Y reaplico cuando es necesario. No soy de la que reaplica cada 3 o 4 horas un protector solar. No. Solamente si me he puesto el protector solar muy temprano en casa. Y ya luego en la tarde voy a salir. Pues trato de refrescar un poco el skin care. Y vuelvo a ponerme el protector solar. Si no, no les voy a mentir. Que yo aquí dentro de mi casa, yo me reaplico el protector solar. Porque no es así. Entonces, nada. En las noches, esa es mi rutina. Vario un poco porque me hago esfolación un día. Retinol dos días. Y ya los demás días que no uso ninguno de los otros dos productos. Como el ácido melicólico y el retinol. Pues me pongo la niacidamida. Y arriba de la niacidamida, entonces sí me pongo la crema hidratante. Sea esta o sea esta. Fin. Termino con burro para dormir. Y ya. Espero que no me haya enredado tanto. Porque son muchos productos. Mirándolo así, pero mirándolo juntos. Ya cuando me lo pongo ya en las mañanas siento que son pocos. Para los productos que veo que utilizan muchísimas chicas. Que se ponen no sé cuántos serums. No sé cuántas cremas. No sé cuántas cosas. No. Yo redujo bastante los productos. Luego de que ese acné tan fuerte me consumiera. Así que nada. Espero que les haya ayudado. Que ojo. No sean como yo. Que no fui a un dermatólogo para tratar el acné. Y decidí tratármelo yo sola. Solamente estoy informando los productos que me han ayudado a mí. Pero les recomiendo que vayan a un dermatólogo. Porque es lo más profesional. O sea, es lo que más las o los puede ayudar. Espero que les haya gustado. Y que vean los resultados por ustedes mismos. Con las imágenes que les he compartido. Para que vean que si deciden hacerlo también en ese proceso solos. Se puede informándose muy bien antes de probar algún producto. Esa es mi opinión. Les mando un besito. Espero que les haya gustado este video. Que se suscriban al canal. Si aún no están suscritos. Y hasta un próximo video. Chao.